En esta oportunidad se está desarrollando, en este momento, en la Escuela 424, una charla y una actividad durante la mañana de hoy con alumnos de cuarto y quinto año sobre el tema seguridad vial, que seguidamente va a tener también la participación de los chicos con un simulador de manejo, que es de la Agencia Provincial, y en este momento acá el municipio recibe de la Agencia dos equipos para medición, trabajos de control y fiscalización que hace el personal de inspección en la calle, se trata de un halómetro y un alcoholímetro, que bueno, no son de muchísima utilidad para el trabajo que hace el personal de inspección en la calle, en el control que hacemos permanentemente, entendemos que trabajar la seguridad vial en definitiva cumple con una finalidad que es salvar la vida. Entonces, más allá de que es necesaria la toma de conciencia y la responsabilidad individual, el Estado Municipal viene manteniendo un trabajo permanente de control y prevención y en esta oportunidad la Agencia nos permite también trabajar con los más jóvenes esta capacitación con relación a la seguridad vial en la ciudad. Agradecerle al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a la Agencia de Seguridad Vial, que nos permita tener este tipo de equipamientos, son equipamientos costosos, que no siempre, por más que se tenga la capacidad económica para adquirirlos, muchas veces no se consiguen. Tuvieron la amabilidad, la predisposición, en un programa que vinimos trabajando hace tiempo porque ya se pudo coordinar, está por la doctora Muriel Abano, la jueza de faltas, se pudo coordinar todo el juzgado de faltas y toda la oficina de tránsito dentro del CIJAI, dentro de todo lo que es la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia, para que esté el sistema todo uniformado. Estaremos trabajando a futuros. Estos instrumentos de medición son para detectar el alcohol al volante. Hoy, en uno de cada cuatro siniestros viales con víctimas fatales, está presente el alcohol. Y bueno, aquí vamos a continuar con una capacitación también a los inspectores, que muchas veces se los trata de recaudadores, de malas personas, mal llamados zorros, justamente porque se esconden, porque detectan estas faltas que tienen las personas al conducir. Pero algo que quiero resaltar, y que bien lo dijo Carlos y Horacio, los controles salvan vidas. Estamos hablando de que en uno de cada cuatro siniestros viales, vuelvo a repetir, está presente el alcohol. Los jóvenes morimos en las rutas por diferentes causas. Una, detectar el alcohol al volante, trata de evitar estos siniestros viales.